Supervisor de la Policía Municipal habla sobre las diferentes actividades que se realizan día con día. Nosotros pues, como estas, sabemos lo que estuvo, lo que es esta pandemia, pues los policías municipales que vemos, pues los hemos desplazado, por ejemplo, en actividades aquí en el centro y otros compañeros que se han dirigido a acompañar a los otros compañeros a las otras comunidades. Es importante destacar, verdad, que no todos los días hacen lo mismo, sino que cada día ustedes tienen una actividad que hacer. Exactamente, nosotros como policías municipales no estamos dirigidos solo a una actividad, sino que tenemos varias actividades en las cuales andamos en todo el municipio de Lanchito. Bueno, la verdad, ahorita no tenemos muchos elementos municipales debido a lo que está pasando en lo que es la pandemia, que por el momento no hay la cantidad de recursos para contratar más personal, pero igual con los que habemos, pues estamos saliendo con el trabajo que diariamente logramos nosotros. Nosotros cuando vamos a la calle ya sabemos lo que tenemos que hacer, y es más, nosotros no andamos buscando problemas ni con locatarios, ni con transportistas, sino que andamos en busca de que haya un paso libre de circulación, el locatario pues esté tranquilo, sin ningún problema con nosotros contra ellos, ni ellos contra nosotros. Siempre supervisando que la población ande con sus medidas de bioseguridad al momento de transitar las calles de la ciudad. Exactamente, nosotros siempre les decimos, por ejemplo, si miramos a pasar a una persona sin mascarilla, igual nosotros, si andamos nosotros, le otorgamos una, si no anda, si no pues le decimos pues que tiene que andar su mascarilla de bioseguridad, por lo que se es exigente ahora. Como les digo, nosotros pues, con la experiencia que tenemos ya de andar nosotros aquí trabajando en la calle, lo que es la policía municipal, mucha gente nos sale bien malcriada, tal vez nosotros sin decirle nada. Entonces, nosotros lo que buscamos, como les digo, es la organización nada más, nosotros no buscamos ningún tipo de problema con ningún ciudadano, sino que es para corregir nada más, solo por ahí. Debido a la demanda de actividades que ustedes tienen, pues esperan que en los próximos días o en los próximos meses ustedes puedan incrementar el número de policías municipales. Exactamente, estamos a la espera, porque como les digo, todavía esto de la pandemia no se termina ahorita, entonces vamos a estar esperando a ver qué pasa ahí, pues, como les digo, por los momentos que tenemos ahorita, pues, con los municipales que somos, andamos trabajando en la calle y andamos bien ahorita trabajando. Con imágenes de Darío Valle, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23.